Hola amigos de Youtube Ok, no, mentira Ok Me tildíe bien feo No, si se puede Que rápido No, esta Me lleve medio carro Me cuido Ok Ok Puta madre Ya, ya Ay ya la cague, ay ya la cague otra vez No 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 Perdóname Perdóname Está bien Ok Deja Deja Por que da vuelta No 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 Ay No me hagas esto Simón no me parece una buena idea ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué? Ok Dale, dale, dale ¿Qué está la luz en verde? En verde No, ahora esperamos No, pero está en verde Ah, puta ¿Viste? Pausa el carro No, esta sí en el carro No, esta sí en el carro Esta sí en el carro ¿Cómo te hace? ¿Cómo un carajo que hace eso? Oye, no ¿Por qué? Está como un par ¿Qué para decir? ¿Qué te pasó? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No 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 ¿A quién decidimos invitarle? ¿Ah? ¿A quién? Decidimos invitar a Jessica y a Alex y formamos equipos ¿Quién llega a dónde primero? ¡Ah, wey, wey! ¿No se dañó el carro? ¡No! ¡Ah, wey! ¡Ah, se puede! ¡Ay, se cae! ¡Ah, ya! Nada, muy lageado como Kart A mí también me va lageado ahorita, no sé por qué Ok, ok 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 Help! Help! ¿Cómo es que la flor no para? Uy, dame un segundo Ok ¡Frenale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! No, ya no! Ahora sí se ve ok me voy bien la veo bíber no 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 bíber 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 ok se logro se logro ay help help no me puedo levantar ay listo cuidado no no a mitad del caso no 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 na no oh ahhh sigo girando deja de girar es un bug que se puede hacer con la tc Cuidado... 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 ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿¡Qué fue eso?! no 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 ¡No! 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 Ok 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 Están muy mal ¡Eh! ¿Pero cómo? ¿Y si activas el bloqueo de mayúsculas? No Yo puedo Yo puedo Yo puedo ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¡Chau! ¡Ay! Ahí está Ok 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 Tranquilo, no te preocupes Ay, activaste el bloqueo de mayúsculas ¿Cómo? ¿Cómo? Buena pregunta, yo también me la hago No, no Perdón, si los traes a frente en la dirección ¿Qué traes Harui? En el piso Espera Tengo el teclado en otro idioma No 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 Diego Santiago Diego No Y bueno chicos Esa ha sido por todo el día de hoy Recuerda suscribirse y darse like Suscribirse y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos Haz la otra Esa fuck Ahora solo espero que se hayan grabado los 20 minutos de audio